gente que hace esto, que se llama Dark UX, que es como la interfaz, el análisis del uso, de la usabilidad de estas aplicaciones, el lado oscuro, por eso es Dark. Entonces, todos estos tipos que se meten a hacer eso, están cada vez más observados y de hecho las aplicaciones están obligadas ahora a difundir, por ejemplo, la cantidad de horas que pasamos usando Instagram, usando Facebook. O sea que la tecnología va a vigilar a la misma tecnología. Ya se está vigilando. Ya auto-vigila. Sí, hay aplicaciones que te sirven para controlar tu tiempo usando aplicaciones. Lo veo a Guille con ganas de entrar acá. No, no, no estoy completamente de acuerdo, la verdad es que... ¿No estás de acuerdo? Sí. Estoy completamente de acuerdo, sí. Quería debate. Quería debate, quería que no. No, no, que en eso me parecía que iba a soltar todos. Tengo tiempo en la pantalla, 50 minutos por encima del promedio. ¿Estuviste vos? Me carga todo. ¿Voy solo? En el Insta, ¿no? Tres horas redes sociales, dos horas 38 minutos, productividad 11 minutos. Nada. ¿Esto es hoy? ¿Esto es el promedio de la semana? Ok. ¡Gracias!